Me nombran entre los jugadores y ya, es como te digo, estar ahí entre esos jugadores es espectacular. Después, yo seguiré haciendo lo que tengo que hacer y haciendo de la mejor manera y después a la hora de elegir que elijan el que crea. Yo creo que lo ganó bien merecidamente, ¿no? Como digamos que al principio, bueno, el primer partido que por más que haya jugado bien le tocó perder, después tuvo partido. Pero después hizo un gran fútbol y lo ganó merecidamente, ¿no? Es un técnico trabajador y el trabajo, yo me siento muy identificado en la forma de trabajar. Yo siempre me consideré trabajador, lo soy y sigo haciéndolo. Y ese es un poco el sistema que utiliza Quique, ¿no? Que es trabajar, trabajar, trabajar. Real Madrid y Barcelona están jugando otra liga, que es lo que nadie quiere, ¿no? Lo conocemos todo bien y sabemos de lo que es, lo que da el equipo y las condiciones que tiene, ¿no? Como pareja, la verdad que somos muy diferentes y nos entendemos muy bien, que eso es lo importante. La llegada de Quique le cambió la cara y él cambió también, ¿no? Hoy en día, por suerte, estamos viendo al jugador que era antes, ¿no? Y en la portería ni hablar, David es un chico joven que ya en el arco mismo da una sensación de seguridad y experiencia. Tiene grandes condiciones que si sigue esa proyección, yo creo que puede andar entre los mejores sin lugar a dudas. Y tengo tres años más, este año y dos más, ¿no? La verdad que estoy muy cómodo, recién hablábamos, la ciudad, todo. Y la verdad que no, es difícil, ¿no? A veces decidir cambiar hacia otro lado cuando la calidad de vida que tenés acá es espectacular.